Sorry, sorry guys, perdón, cerré la meeting por cerrar las sesiones. All right, guys, sorry, 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 chicos, perdón, fue la emoción de hablar de Bad Bunny, que les puedo decir de One Direction, sorry. All right, guys, turn around your camera, I cannot see you, enciéndanme las cámaras que no lo veo. Thank you. Dios mío, ¿cómo es imposible? Este suceso. Yeah. Sorry, guys, and though I have a terrible headache. Today, I have a terrible, terrible headache, and I feel like I'm dying, so I'm back. I'm back. I'm back, I'm back. All right, perfect. So, okay. Okay, guys, so we were discussing a lot about, well, you were discussing about music, right? I'd heard some things regarding music, what you were thinking about the music. I heard the overrated artists, and everybody said, I have a bunny, blah, blah, blah. I don't know why. Or, yeah, I heard about bunny at once. However, guys, you, the three groups had different, the three groups had different questions. No one had the same question as the other ones. However, I'm going to be sending you some questions for you to get, okay? But right now, I'm going to get, I'm going to ask you, how was the activity? Uh-huh. No, no se peleen por hablar hoy, qué bárbaros. Very interesting. It was funny. It was funny. Very interesting. Very good. It was funny. Okay, good. Yeah, good. Okay, perfect. Guys, I want to ask you something. Well, I'm going to ask you two things, because I discussed that with another group. Guys, what is this song, the first song that you dedicated to someone? Do you remember the guys? Do you remember the first one that you dedicated? Solo Otto se acuerda. Solo Otto se acuerda. Otto, tell us. Why me? I don't know. They said Otto. So, the first song that I dedicated to someone was, well, at that time, I didn't know who lived in, as a singer, so maybe the first song that I dedicated was, how was this man? The one who sings, I don't know if you can say, blah, 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 blah. I know the song, but I don't know the person. There's a song that I was called... Do you know? No, no sé cómo se llama. But, ¿qué dice? Río Roma. Okay. Dice. Río Roma, lit. No, la de... La de, también la que dice... Pucha, no me acuerdo. Así dice, we're. Así dice. Alright. es un tema sensible creo yo porque ya lo vi que se alteró el amigo se alteró el compañero ¿qué es el Axel? ¿qué es José? dime el primer que te dedicaste qué bárbaro porque no se acuerdan de esas cosas niños no recuerdo ¿no recuerdo José Mario? también perdido sí, no recuerdo pero escuché Camila Camila la de miente solo te la dedicaron no, no, no otra canción pero no recuerdo tal vez todo cambió eso fue bastante famoso todo cambió cuando te vi oh, oh, oh algo ok ¿qué es las chicas? dime las chicas ¿cuál fue la primera que te dedicaste? ¿cuál fue la primera que te dedicaste? ¿se acuerdan? no mi persona favorita mi esposo fue la primera que me dedicó oh, you see a ver people that is in love happily in love you see y él ya no se acuerda es otra cosa es que es hombre es que es hombre that's what I always tell you guys he's a man so what we can well, we can wait from them ¿qué podemos esperar de ellos? son hombres literally you know, the first one that someone dedicate to me I think if I'm not wrong was Mirrors from Justin Timberlake it's pretty good you should hear it es muy buena later someone dedicate me One Less Only Girl which is from Justin Bieber and of course the next one was from we're from One Direction right yes pero que nunca nunca vayan a dedicar reggaetón eso sí no lo vayan a dedicar never ok never guys pobre diablo pobre diablo no if you're going to dedicate something like reggaetón ojitos lindos that is pretty good oh, sí that is pretty yeah delincuente dice Otto delincuente ay no miren que Otto está bien solicitado hoy chicos a ella de Karol G vamos a delicar I don't hear Karol G ok guys perfect so that was the activity I'm going to give you the homework later alright homework gracias a las dos parejas que me mandaron la tarea los demás no me la mandaron ya me acordé ay teacher pensé que aquí le íbamos a revisar no you have to send it sí yo pensé también que le íbamos a hacer la mandan entonces ahora ya se la mandamos no porque desde el viernes la tenemos hecha ok so send it to me I have to check it por eso no la he revisado porque me quedé tipo mis niños no me hicieron la tarea I cannot believe that alright I sent it yesterday yes I saw yours but I haven't checked it yet because I was thinking about the rest ok but I received it of course that I received it yes also I received I think who other one sends yes quien más me mandó la tarea no me acuerdo José si se que me la mandó pero no me acuerdo quien más una chica me la mandó Jorge perfect no me lo terminaron de mandar sigo esperándolos me faltan personas se quedaron picados se quedaron picados de conocer a la gente ok guys if we have time and all of you are the most of you can participate tomorrow we can make it this week however I need the rest porque no me los han mandado todos o sea es que no me los mandan no tengo ni la mitad entonces así no lo puedo hacer pues because no no le van a pegar las respuestas all right so send it to me los que no me lo han mandado y lo hacemos el jueves ok para que no se queden picados all right guys perfect so we will go ahead into our book and we will go on the page 20 let me see 24 and we will have this activity ok Otto read the activity please the instructions ok just instructions ok right 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 five questions about entertainment and then ask and answer your question good ok perfect thank you so guys we will do that as a first homework ok alright so do you like these kind of questions here you have do and ask questions and you have double h questions you already know how to create them ok ustedes ya saben cómo hacerlas entonces qué van a hacer van a venir y van a hacer las cinco preguntas sobre entertainment y entertainers pueden ser cantantes actores lo que ustedes quieran alright se las preguntan y con quién lo van a trabajar lo van a trabajar con la misma persona que trabajaron la tarea ok yes ¿se entiende? alright so you will do that guys and right now oh this is a listening I cannot do it just give me a second porque aquí había otro que les quería poner oh yeah no 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 esta it was not this one it was this one I don't remember give me a second ok so we will go ahead and do this right now can you take a screenshot please and work on this one this is a word power it's regarding vocabulary and here you have to complete the word map with words from the list here you have movies music and tv programs and you have some of them so so the thing so the thing that you're going to do you're going to do is use them for example classical is a movie a music a tv program which one can be ok la llenan y eso capturita ok ya cuando lo tengan llena ¿se entiende la actividad? yes ya le tomaron captura yes ok perfect esto está en la página número page let me see 22 from your group from your book it's raining oh my gosh alright guys you still have five minutes to complete eso me lo van a mandar al grupo no lo van a mandar en privado teacher puede repetir porfa que me distraje oh yes ah you will do this activity and you will send a screenshot in the whatsapp group ok not in private this one so take a screenshot and work on that ok thank you Gracias. 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 Bien, chicos. ¿Están trabajando? Perdón, se vino la super tormenta. ¿Están trabajando? Yes? Yes, teacher. All right. Guys, before we end up with the class, les acabo de poner la tarea para el día miércoles, ¿ok? Por eso las dejaste el miércoles para que tengan hoy, mañana y el miércoles. ¿Qué van a hacer? You're going to pick your favorite song and you're going to rewrite it with your special touch. You can change the verbs, you can change words, or anything that you want. The only thing that you cannot change is the rhythm, ¿ok? So you're going to rewrite it and in class you're going to present to us the song and your classmates will try to guess which was the original song, ¿ok? Puedo leer la canción original. Of course, the song has to be in English or if you want it can be in Spanish, but you have to translate everything. So my suggestion for you, try to do it in English, ¿ok? ¿Se entiende? ¿Sí? Yes. No, yo no la entendí muy bien, teacher. Ok. Tengo algunas palabras, ¿verdad? Ok. Permítanme, que está cayendo una tormenta. Bien. Voy a hablarles en español y fuerte. Lo que van a hacer es que van a escoger su canción favorita. Mi consejo es que sea en inglés porque la van a reescribir. Le pueden cambiar verbos, le pueden cambiar palabras, oraciones, lo que ustedes quieran. El chiste es que le cambien la idea o cosas a la canción. Y ustedes la tienen. Tienen hasta el miércoles para tener la lista. El miércoles en clase ustedes van a presentar la canción reescrita. Y lo que sus compañeros van a hacer es tratar de adivinar cuál era la canción original antes de que ustedes la reescribieran. Lo único que no le pueden cambiar es el ritmo. Lo demás se lo pueden cambiar como ustedes quieran. ¿Se entiende? ¿Ahora sí? Ok. Yes, teacher. ¿Josea, tú me dijiste algo? No, no, no. Yo lo conmigo. Lo que ustedes mencionaron. Tienen hasta el miércoles. Esta canción no me la van a mandar porque la vamos a trabajar aquí en clase. ¿De acuerdo? Guys, so, homeworks. The homework from the book. The exercise that I just gave you right now. And what else? Oh, and this homework that is for Wednesday in clase. ¿Ok? Las dos primeras tareas son para mañana antes de la clase. Ustedes ya saben. ¿Sí? Good teacher. Y son con la pareja que hicieron la actividad de la tarea. De la conversation. The same one. Ok. Any questions, guys, or anything? ¿No? Sí, la primera tarea, la primera tarea, ¿cuál era? Alguien le tomó captura que le pueda mandar el grupo. ¿Alguien la tomó? Captura a la primera tarea. Yes, teacher. Ok. So, Celina, tal vez nos haces el favor de compartirla para que Roxana la tome. Ok. Thank you. Any other questions, guys? No? ¿Estamos bien? 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 Le veo cara de que sí. Alright, guys. Perfect. So, it has been a pleasure. I'm going to see you tomorrow. Work on the activities. Work on the platform. And see you and take care, ok? Good night. Bye-bye. See you. See you.